Esta tarde que privilegio tenemos de poder todavía estar juntos, no sabemos qué pasará pronto, pero por lo menos podemos disfrutar de estar reunidos en un mismo lugar y poder compartir la palabra de esta manera. Igualmente la iglesia no tiene paredes, la iglesia es iglesia allá donde esté. Y en la tarde de hoy vamos a estar meditando en el evangelio de Mateo y el evangelio de Mateo para mí se ha convertido en uno de mis evangelios favoritos. Me ha explotado la cabeza con Mateo últimamente. El evangelio de Mateo es conocido como el evangelio favorito de la iglesia primitiva y es en este evangelio donde se nombra por primera vez la palabra iglesia, es donde aparece por primera vez. Este evangelio es el evangelio más pedagógico, es el evangelio que más temático es de los cuatro y es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde hay muchas referencias directas al Antiguo Testamento para hacer ver que el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en la persona de Jesús. Si el evangelio de Mateo fuera un río, y quiero que entiendan un poco el contexto de Mateo, si fuera un río, el evangelio de Mateo sería un río rápido, un río con acción, pero que también tiene lagos. Es un río donde hay mucha acción, donde vemos a Jesús haciendo milagros, haciendo un montón de cosas, pero también vemos lagos, momentos donde hay quietud, donde la cosa se calma y vemos a Jesús que se sienta y se sienta de una manera literal, o sea, se sienta para enseñar. Y en medio de toda esta acción aparecen cinco discursos en el evangelio de Mateo, cinco discursos que son increíbles y que en esta tarde vamos a estar meditando en uno de esos discursos, en el cuarto discurso, en ese lago de tranquilidad donde Jesús se sienta a enseñar a sus discípulos. Así que vamos a leer en el evangelio de Mateo, no sé si lo sabían que estamos en Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Mateo, capítulo 18 del 21 al 35, lo va a leer Diana, así que estemos atentos también a lo que el Señor pues nos dice a través de su palabra. Leemos tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Parábola del deudor que no perdona. Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que me, que peca contra mí? Siete veces. No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner el día las cuentas con los siervos que le había pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a unos de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrastre al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando alguno de los otros siervos vieron eso, se disgustó mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de todo corazón a sus hermanos. Gracias Diana. Bueno, me gustaría comenzar haciéndoles la misma pregunta que Pedro le hace a Jesús al comienzo de este texto. ¿Cuántas veces estás dispuesto a perdonar a alguien? Y lanzando esta pregunta, la lanzaba ayer por la tarde y recibí muchas respuestas acerca de la disposición que tenemos para perdonar. Y la verdad que, bueno, recibí bastante y doy las gracias a todos los que respondieron. Me gustaría resaltar algunas, ¿no? Había una persona que dijo que, bueno, la verdad yo perdonaría una cinco y depende de lo que me haga. Otra persona me decía, las que hagan falta. Pero claro, lograrlo es complicado cuando hay muchos sentimientos involucrados. Otra persona decía que para mí es más difícil pedir perdón que perdonar. Otra persona decía, diría 70 veces 7, pero no es cierto, creo que unas 10 nada más. La tercera decía, la siguiente decía, para la tercera pues ya directamente me hago un lado y no quiero saber nada más. Otra persona decía, pues mira, no podría dar número, pero depende enteramente de la persona a la cual tengo que perdonar. Y hay muchas de las personas que decían que siempre están dispuestos a perdonar. Pero ¿cuál de estas respuestas es la válida? ¿Cuál de estas respuestas es la válida? Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Y la realidad es que cuando uno ve esta pregunta, cuando uno ve la pregunta de Pedro a Jesús, puede pensar, ¿y por qué siete? ¿De dónde sacó Pedro eso de siete? ¿Será que entendió que el siete es el número perfecto y que quería hacerle un poco la pelota a Jesús a ver si colaba la historia? No, realmente no es así. La enseñanza judía en aquel tiempo decía que uno debía perdonar a su prójimo y lo tenía que perdonar como máximo hasta tres veces. Y fíjense como Pedro hace un 3 por 2, 6, más 1 por si acaso, 7 y le dobla, ¿no? Un maestro judío enseñaba que el que pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de tres veces. Había otro maestro que decía, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si uno comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona. Pero la cuarta vez ya no se le perdona más. Se acabó, se terminó la oportunidad. Y sobre esta base aparece Pedro. Aparece Pedro muy animado, seguro de sí mismo, pensando en que tenía la mejor respuesta para Jesús. Un nuevo límite acerca del perdón. Es como si le estuviera diciendo, Señor, los maestros enseñan. Tú sabes que enseñan que hasta tres veces podemos perdonar. Pero mira, yo tengo algo nuevo, una enseñanza revolucionaria. Vamos a perdonar hasta siete veces. Yo voy a empezar a perdonar hasta siete veces porque sé que es tu número favorito, Jesús. Aquel que me cause daño, yo lo voy a perdonar hasta siete veces. Vamos a crear un mundo más compasivo, con más misericordia, doblando y sumando un puntito más. Y a simple vista y conociendo un poco el contexto, ¿verdad? Como lo estamos diciendo ahora, parece algo increíble, ¿no? Como Pedro, lanzado como era él, pues lanza este número siete. Y parece como que es digno también de imitar. Y seguro que a los ojos de los discípulos en aquel tiempo habrán dicho, Dios, Pedro, o sea, te pasaste como diciendo, tú sabes que el límite está en tres, pero tú vas y lo sumas. Y quizás también lo es para nosotros pensando en aquel contexto de decir, Dios, qué pasada. Porque eso estaba muy inculcado en la tradición. Pero sin embargo, Jesús, y me encanta, va más allá y no se queda conforme. Y le dice a Pedro, Pedro, no siete veces, sino setenta veces siete. Y Jesús, como en gran parte del Evangelio de Mateo, que lo puedes encontrar durante casi todo el sermón del monte, dice y le dice a Pedro, oíste decir que solo hay que perdonar hasta tres veces, pero yo digo, perdonarás siete elevado a setenta. No setenta por siete, que son cuatrocientos noventa, sino siete elevado a setenta. Y a veces, pues vamos a hacer las cuentas y esas cuentas de siete elevado a setenta es igual a que nos daría la vida completa perdonando a la gente. Porque es que no nos da la vida, se nos acabaría la vida. Este número, este siete elevado a setenta es un número de ciento cuarenta cifras. O sea, imagínense la cantidad de veces que tenemos que perdonar. Y es que nuestro tiempo es limitado, nuestro tiempo es, pues, corto, ¿verdad? Hoy nacemos, mañana morimos. Y ustedes se pueden imaginar estar recordando todas las veces que nosotros perdonamos a otra persona. Eso es imposible. Y eso sería también, pues, una misión imposible, pues, con todas las ofensas que tenemos también que perdonar. Y estoy seguro que perderíamos la cuenta. Por eso Jesús dijo esto. Dijo esto para mostrarnos que debemos perdonar para siempre. Que debemos perdonar siempre. Que el perdón tiene que ser infinito. Un perdón tiene que ser para toda la vida. Pero, ¿qué es perdonar? Según el diccionario, la palabra perdonar es olvidar una persona, ¿vale? Una persona olvida la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otro y no guardarle rencor ni castigarla por ella o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra hace con ella. Y lo primero que me llama la atención de esta definición, yo no sé a ustedes, pero lo que más me llama la atención es que perdonar es olvidar la falta. Y aquí ya podríamos acabar la predicación y decir, señores, vámonos para nuestra casa porque como que es complicado, ¿verdad? Pedir perdón es muy fácil. Pedir perdón por lo menos es fácil. Pero perdonar como que se nos atraganta, se nos hace bola, se nos es difícil de tragar. Y si a esto le sumamos que tenemos que olvidar, que tenemos que olvidar lo que han hecho en nuestra vida, que tenemos que olvidar el rencor, que tenemos que olvidar, pues todo el dolor que hemos pasado, pues apaga y vámonos. En la encuesta que compartí también había una segunda pregunta que decía, ¿perdonar implica olvidar? Y la gente pues decía, pues mira, no tenemos capacidad para olvidar y sí para evitar que se forme rencor en el corazón. Otra decía, para nada. El perdón implica saber que las cosas ocurrieron y aún así pasarlo por alto. O sea, como con comillas, ¿no? A ver si cuela. No necesariamente implica olvidar. Aunque el recuerdo esté ahí, Dios ha intervenido de tal manera que ya no causa dolor. Otra persona decía que no, pero sí implica que vamos a recordar sin dolor. Otra decía también que no, pero que perdonar es renunciar al derecho de cobrar venganza. Otra dijo, no, esto no implica olvidar, pero sí implica no volver a recordar o sacar en cara. Y la última decía que claramente que sí, que había que olvidar, que si no, no es un perdón sano, cuesta y pienso que es un proceso. Vale, la encuesta fue anónima, así que no sabemos quién lo ha dicho, así que nos puede ayudar bastante. Y es un proceso. Y me encanta esta última respuesta. Perdonar es un proceso que no es fácil. No es fácil. Y quien diga que es fácil, pues que me lo explique. Que lleva su tiempo, que lleva mucho tiempo, que lo ideal sería perdonar. Eso es lo ideal, lo idílico. Utopía. No sé si está en el contexto bien dicho. Pero bueno, lo ideal sería poder perdonar y olvidar de una. Olvidar ya directamente y ya está. Pero la realidad es que es la parte que más nos cuesta. Es la parte que más se nos resiste. Y como seres humanos, no podemos de repente olvidar lo que ha sucedido. No podemos de repente olvidar el dolor que hemos experimentado. No tenemos esa capacidad. No tenemos ese don o no sé, esa varita mágica que nos haga borrar nuestro recuerdo. Y muchos en la encuesta coincidían en que perdonar no es olvidar. Y en que quizás con el tiempo puede ser posible. Pero comparándolo con lo que Dios hace con nuestro pecado, con nuestra ofensa, nos tiene que hacer pensar. En Jeremías 31-34 dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios dice, nos perdona y nunca más se acuerda de nuestro pecado. Y este olvidar no es un olvidar literal, ¿vale? No es un olvidar de ya está y se acabó. Olvidar es no estar volviendo a recordar. Es no otra vez sacarlo a la luz. ¿Recuerdan lo que era la palabra recordar que lo vimos hace tres semanas? Era volver a pasar por dónde? Por la oreja, no. Por el corazón. Volver a pasar por el corazón es no estar volviendo a sacar todo lo que ya ha sido perdonado para otra vez de nuevo volverlo a pasar por aquí. Y cuando uno vuelve a recordar y vuelva a pasar por el corazón, ¿qué ocurre? Que puede ser que el rencor vuelva, que las rencillas aparezcan, que el odio aparezca, que el deseo de venganza vuelva otra vez a renacer porque somos humanos y eso nos puede pasar. Dios en esto nos enseña porque la realidad es que Dios conoce todas las cosas. Dios no puede obviar parte de su naturaleza porque Él lo sabe todo. Él sabe dónde hemos fallado, Él sabe cuál ha sido nuestro error, Él conoce cada una de nuestras ofensas, pero lo que no hace Dios es volver, como hacemos nosotros, a abrir el cajón y sacamos todos los archivos de todas las ofensas. Eso no lo hace Dios porque una vez que Dios perdona, perdona. Una vez que Dios perdona, se queda ahí. Pero una vez que lo ha perdonado, una vez que Dios ha perdonado, Él ya no quiere saber nada más de Él, no quiere saber más nada de lo que hemos hecho. La palabra dice que Él echa todas nuestras ofensas en el fondo del mar. Las echa allí, al fondo. Y si la pone en el fondo, no creo que sea por nada. Si está en el fondo es para que cueste encontrarlas. Dios las tira en el fondo, las quita de la vista para que no estemos pescando. Porque muchas veces tenemos el síndrome del pescador. Dios nos perdona, nosotros perdonamos, pero sacamos nuestra caña, nuestro baldito, nuestro cebo y venga a pescar a ese fondo del mar. Venga a pescar a esas cosas. ¿Y qué hacemos? Volvemos otra vez a traerlas hacia la superficie. Volvemos otra vez a pasarlas por el corazón. Volvemos otra vez a sufrir cuando ya estaba todo perdonado. Dejemos de practicar la pesca submarina con las ofensas que ya han sido perdonadas. Y hasta aquí hemos hablado de perdonar. Pero hay una parte del perdón que es interesante. ¿Qué pasa con las relaciones que se rompen? ¿Qué pasa con las relaciones que se dañan? ¿Qué pasa con las relaciones que se resienten por causa de las ofensas? Porque el perdón sana, pero las cicatrices quedan. ¿Sí o no? Uf, que sí quedan. Ahí están. Están a la vista. Y no debemos confundir entre perdón, reconciliación y restauración. Porque son cosas diferentes. Lo ideal después del perdón, como decía, es la reconciliación y si se da también la restauración. Sin embargo, perdón y reconciliación no son lo mismo y son muchas las diferencias. En primer lugar, el perdón puede darse con solamente una persona. Una persona. Tú puedes perdonar independientemente de que la otra persona quiera o necesite tu perdón. Tú puedes perdonar a alguien sin que esa persona lo necesite o lo quiera. Tú puedes hacerlo. Tú puedes perdonar incluso cuando nadie te ha pedido perdón. Pero en cambio, la reconciliación requiere que estén involucradas por lo menos dos personas. Dos personas. El perdón está dirigido en un sentido, pero la reconciliación es algo que depende de dos. Es recíproco. Es algo que están dos personas involucradas. El perdón está dirigido en un sentido. La reconciliación es recíproca. Se da en los dos sentidos. El perdón es una decisión de soltar a la persona que ha hecho daño. De soltarla, de dejarla libre. Ya está. Déjala. Déjala ir. Pero la reconciliación es el esfuerzo de volver a unirte con esa persona que te hizo daño. Cuidado. Cuidado porque estamos hablando de algo que va, no de una sola persona. Creyéndonos superhéroes. No, no. Reconciliar depende de dos. De dos sentidos. De dos personas. El perdón involucra un cambio de pensamiento acerca del que te ha ofendido. Perdonar tiene que cambiar nuestro chip. Porque si perdonamos no vamos a estar otra vez con la caña. Venga para arriba. Venga para arriba. Y pescado va. Y pescado viene. No. La reconciliación involucra un cambio de comportamiento por parte del ofensor. El perdón es un regalo. Al final el perdón es un regalo que ofrecemos libremente a quien ha roto nuestra confianza. Y la reconciliación es una relación que es restaurada, basada en una confianza restaurada. Y por último el perdón es incondicional a pesar de la falta de arrepentimiento. O sea, tú lo vas a perdonar sin condiciones. No importa. O sea, tu responsabilidad es perdonar. Te perdono. Da igual. Te pido perdón. Da igual si tú me vas a responder o no. Porque no depende de dos personas. Depende de una. Pero la reconciliación se basa en el arrepentimiento. La mayor diferencia entre el perdón y la reconciliación es que para perdonar, como decía, no necesariamente tiene que haber un acuerdo entre dos personas. Porque tú puedes perdonar en tu corazón a alguien que te ha hecho daño o ofrecer el perdón aunque no sea correspondido. El que perdona debe dar un paso gigante hacia adelante a pesar de lo que haga el que ha ofendido. Ese paso es importante. Con la reconciliación tanto el ofensor como el ofendido dan ese paso juntos hacia adelante. Y ambas partes cuando uno va en ese camino de perdón, de reconciliación, donde hay un acuerdo, pues van juntos buscando un equilibrio, buscando invertir. O sea, tienen que invertir, tienen que sacrificar cosas el uno y el otro para obtener ese resultado. Esto significa que la reconciliación requiere en una relación en la cual las dos personas desean caminar juntas para alcanzar la misma meta. Como dice la Biblia, pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Y este ejemplo nos recuerda y nos hace mirar a Jesús. Nosotros, ¿cuántas veces hemos ofendido a Jesús? Millones de veces. Lo hemos ofendido por nuestro pecado, por nuestras acciones, hemos dañado su corazón. Pero a pesar de lo grande de nuestra ofensa, a pesar de que eso nos alejó de Dios, ¿él qué hizo? Él decidió dar ese paso gigante. Decidió tomar la iniciativa y perdonar en un acto de amor verdadero. Él pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar ni con todo el dinero del mundo, ni con todos los esfuerzos del mundo. A pesar de la humillación y el dolor que nuestras ofensas le causaron, él decidió perdonar. Y Jesús mismo, cuando estaba siendo crucificado y al lado estaban los dos ladrones, estaban siendo también crucificados con él, él miró hacia todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba pasándole y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fíjense que él no esperó a recibir un, lo siento Jesús. No, él decidió perdonar. Él no esperó haber un cambio en las personas que ahí estaban. Él no esperó haber un cambio o un mínimo de arrepentimiento para perdonar. Él tomó la iniciativa. Él lo hizo. Él, por gracia, extendió su perdón y pagó la deuda. Y quizás tú pienses, claro, Irán, pero es que Jesús es Jesús. Y claro, como que Jesús es Jesús, pero yo no soy Jesús. Yo no puedo perdonar. Yo no soy capaz. Y tienes razón. Quizás por ti mismo, por nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero Dios en ti, a través del Espíritu Santo, sí puede hacerlo. Y Dios nos da esa capacidad de perdonar. Y ese perdón abre la puerta a la reconciliación. Y no sólo eso, sino que abre la puerta también a la restauración, a volver a colocarte en el lugar en el que tienes que estar. Pero esa reconciliación va a depender de lo dispuesta que esté la otra persona. Si no, no va a ser posible. El regalo está ahí. El regalo está ahí. El perdón. Te lo ofrezco, te lo doy, te perdono. Mira, toma, acéptalo si quieres. Pero depende también de la otra persona estar dispuesta a aceptarlo. Y nosotros estamos dispuestos a aceptar el pago de nuestra deuda y reconciliarnos y ser restaurados. Y ya no solamente eso, estamos dispuestos a perdonar a otros. En la medida que nosotros perdonemos, vamos a estar mostrando evidencias de haber sido perdonados. Cuando Dios nos perdonó, Él nos extendió su gracia. Y cuando nosotros perdonamos, extendemos esa gracia de Dios a otros. Porque perdonar no tiene nada que ver con la justicia, sino con la gracia, con ese regalo que es inmerecido. El perdón es una evidencia de que hemos sido salvos, de que ha habido algo ahí, ¿no? Si leemos Mateo 6, 15, 16, Jesús les dice a sus discípulos, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y parece como que esto es un poco, como que hay una condición, ¿no? Parece como que hay algo. Dice, oye, si perdonas, yo te perdono. Y si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Es como si nuestro perdón dependiera de que perdonásemos a otros, a las otras personas. Pero lo que quiere decir es que si no perdonamos a otros, no hemos experimentado el perdón de Dios. Si perdonamos a los demás, estamos dando evidencia de lo que somos, de que hemos sido salvados del castigo eterno, de que hemos sido rescatados, de que nuestra deuda, una deuda que es inalcanzable de pagar para nosotros, pues la ha pagado Jesús en nuestro lugar. De que hemos extendido y entendido realmente la gracia de Dios y que la hemos experimentado. La gracia es esa bondad que Dios muestra, Dios muestra a los seres humanos como tú y como yo, que no la merecen. Cuando perdonamos a otros, dejamos libre a un prisionero, le damos libertad. Estamos quitándole un peso de encima, pero a la misma vez te das cuenta de que el prisionero eras tú. Perdonar trae libertad, pero no perdonar te lleva a la amargura, a resentimiento y esto te va a consumir por dentro. No solamente a ti, sino también a las personas que te rodean. Te ciega, no te deja ver, no te deja ver con los ojos de Jesús. Ver a los demás como Jesús los ve. Ojos llenos de gracia, ojos llenos de compasión, un corazón lleno de misericordia y te vuelves loco, te destruyes emocionalmente y es un gran obstáculo para tener paz. Es un gran obstáculo para tener paz con Dios, para tener paz con los demás y para tener paz contigo mismo. Martin Luther King decía que el que no tiene capacidad para perdonar, tampoco la tiene para amar. Y es importante, ¿no? No perdonarnos los unos a los otros nos va a restar esa capacidad de amarnos. Vamos a perder bendiciones de parte de Dios porque Dios tiene grandes cosas para nosotros y tenemos que hacer esos agentes de perdón en este mundo. Entonces, ¿cuál es la actitud que estamos teniendo cuando nos enfrentamos cara a cara con el perdón, cara a cara cuando perdonamos a otros? ¿Cuál está siendo esa actitud? ¿Estamos teniendo la actitud de Cristo? Esa actitud de no importa lo que vaya a pasar, pero yo te perdono, aunque no vea, aunque no vea índice de que vayas a cambiar, pero yo quiero perdonarte, allá tú con lo que tú quieres hacer. Si es recíproco, genial, vamos a buscar un camino de reconciliación. Si no lo es, yo estoy tranquilo porque he hecho lo que Jesús demanda y lo que Él ha hecho por mí. Cuando perdonas a alguien está siendo una expresión de la gracia de Dios y no solamente eso, sino que cuando lo hacemos estás multiplicando la gracia de Dios a otros. El perdón es como el amor, lo recibimos de una manera vertical porque recibimos el perdón de Dios por parte también de Jesús y también debemos expresarlo de manera horizontal a otros. Por gracia lo hemos recibido, debemos también perdón por gracia. Cuando perdonamos traemos un poco del cielo a la tierra, traemos ese poquito, venga a tu reino Señor, un reino de amor, de misericordia, de compasión, donde no hay lugar para el rencor, ni el odio, ni la amargura, donde no hay dolor, donde no hay resentimiento. Y fíjense que el reino de Dios es un reino que está lleno de hombres y mujeres que han sido perdonados. Fíjense en eso, qué bonito, ¿verdad? Hombres y mujeres que han sido perdonados, hombres y mujeres a los que ha sido pagada la deuda. Y el reino de Dios no es cuando Jesús venga, es como ya sí, pero todavía no, pero es ya, está aquí, nosotros somos parte de ese reino y nosotros tenemos que dar ese ejemplo de que hemos sido perdonados, perdonando a otros. El perdón no es una respuesta natural, sino sobrenatural, es algo que viene de parte del cielo, que nos ha enseñado el Señor. Y es por eso que por nuestras propias fuerzas no podemos. Tú solo no puedes, pero Cristo en ti sí puede hacerlo. Ponte de pie y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que el Señor nos ayude con esto, que no es fácil. Señor, gracias porque podemos ver en tu palabra como tú nos amas sin condición, tú moriste en esa cruz sin esperar que nosotros tiramos ningún paso, tú tomaste la iniciativa, tú te acercaste, tú nos perdonaste y ayúdanos también Señor a seguir ese ejemplo. Sabemos que no somos superhéroes, que queremos que las relaciones sean siempre restauradas, que haya reconciliación, pero a veces entendemos que no es posible. Pero ayúdanos por lo menos a saber perdonar, ayúdanos por lo menos a liberar la carga, nuestra carga, a liberarnos de esa prisión que tenemos nosotros y a liberar también a esa prisión en la que está también el ofensor. Señor, ayúdanos a ver sobre todo el amor, a ser personas que extiendan tu gracia, no personas que pongan obstáculos a esa gracia para que llegue a los demás. Señor, sabemos que tenemos situaciones difíciles en nuestras familias, con nuestros amigos, en el trabajo, muchas maneras y formas donde podemos expresarlas. Ayúdanos esta semana a poder poner en práctica esto. No esta semana, sino siempre, porque al final es eso, 70 veces 7, Señor, como tú decías a Pedro. Ayúdanos a perdonar siempre, a perdonar siempre. Ayúdanos porque somos humanos, fallamos y volvemos otra vez a pescar, volvemos otra vez a pescar esas ofensas que una vez nos dolieron, que nos hicieron daño, que partieron nuestra familia, que hicieron grandes cosas en nuestra vida y dejarlas ahí, donde tú las has dejado, Señor, en el fondo, ahí, perdonadas. Ayúdanos a nosotros a mirar hacia adelante, sabiendo que lo que tú quieres es que perdonemos y que cada vez nos parezcamos más a ti. Señor, ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, Padre, un corazón compasivo, misericordioso, un corazón que no mire más allá. Ayúdanos a ver con tus ojos a los demás y a no ser más como tú. Señor, gracias porque nos escuchas y gracias porque también en esta ocasión vuelves a perdonarnos otra vez nuestras ofensas. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.